La voz y corazón ¡Ajá! Cuando llega todo el cielo ¡Eso, la pierna, familia! Se sienta Y me voy a darme nada Y me voy a darme nada Y me voy a darme nada de la vida Yo voy a darme vida ¡Ajá! Y me voy a darme nada de nada Y me voy a darme nada de mi corazón ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! Todos cantando Arriba A ver, todos, todos A la voz y corazón ¡Ajá! A la voz y corazón ¡Otra understand! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Animá! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!